Escucha esto, Mario Cruz Zumba que zumba, paga la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba, pan y cebolla Zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, zumba la olla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pato a la olla